Ser o no ser Charlie Así pueden resumirse las posturas de los distintos sectores de la población y de la prensa en el mundo con respecto a la masacre ocurrida en la revista francesa Charlie Hebdo a principios de año En materia gris consideramos que no existe justificación alguna para acabar con una vida humana Sin embargo, el tema en sí abre un debate sobre los límites e implicaciones que tiene la libertad de expresión los cuales intentaremos abordar de la forma más amplia en esta media hora Iniciamos ahora con un poco de historia sobre esta revista francesa Charlie Hebdo Quédense con nosotros El origen del semanario francés Charlie Hebdo se remonta a 1960 con la publicación del nombre Harakiri y luego Harakiri Hebdo que existió hasta 1981, tiempo en que fue prohibida su salida en al menos tres ocasiones No fue sino hasta julio de 1992 cuando esta publicación se retoma bajo el nombre de Charlie Hebdo manteniendo siempre su línea inicial de humor satírico, provocador e irreverente Por ejemplo ellos al expresidente francés y al actual presidente Hollande Los han pintado de las maneras más ridículas Pero esto es esperable, esto es digamos normal Pero uno por otro lado puede entender que estos políticos que están ahí se sienten también ofendidos Como pueden sentirse ofendidos los cristianos, como pueden sentirse ofendidos evidentemente Los grupos que son objetos digamos en el momento de burla Luego de lo sucedido el pasado 7 de enero cuando 12 personas fueron asesinadas En las instalaciones de esta revista se ha generado todo un debate en cuanto a los límites que debería o no tener la libertad de expresión Tal es así que diversos sectores de la población alrededor del mundo Se han manifestado diciendo yo soy Charlie o incluso yo no soy Charlie El soy Charlie es que para mí yo no puedo bien entender para qué es exactamente Qué ideología es con eso Que representa tanto y también al mismo momento representa, no representa mucho Es que puedes poner muchísimas cosas detrás de esa expresión Soy alguien, soy un periódico Bueno, hubo una agresión, hubo 17 personas que se hicieron matar Y ya con eso puedes decir que eres Charlie Y después detrás de eso puedes hablar de libertad de expresión Puedes hablar de racismo Y puedes hablar de todo eso Y cada uno puede encontrar argumentos para decir que lo es o que no lo es Por eso para mí es una expresión en la cual puedes poner todo lo que quieras Que la risa es la condición de subversión, de cuestionamiento Donde se le quita seriedad, donde se le quita poder, donde se le quita autoridad A lo que ideológicamente trata de consagrarse Por eso la caricatura ya de por sí es un discurso subversivo Por esa razón Del humor satírico lo importante es que podemos comunicar algunos elementos Tal vez que sean un poco pesados para el resto de la población Pero de una manera un poco más aceptable Digamos que presenta a los personajes de una manera que los convierte en objeto de burla Esto que se conoce como parodia, como sátira Es muy normal en lo que es el género de la caricatura A veces uno no sabe cómo decir algo que duele El humor permite que uno primero reciba la noticia como sea que venga Y luego pueda pensar al respecto El periodismo satírico es un periodismo que provoca precisamente la inquietud El desagrado, la desapobración de algunos sectores de la población Es un periodismo muy crítico Es un periodismo que promueve precisamente un choque Entre opiniones, entre puntos de vista de diferentes sectores La caricatura necesariamente es irreverente Esa es su condición de base Si es posible reírse de ciertos poderes Los ubicamos en un lugar menos peligroso Los desactivamos, digamos, en su condición de seriedad y de susto De miedo que pueden provocar Por ejemplo, una caricatura como esta Que responde a un escándalo que se hace por una película Que encendió la polémica en el mundo musulmán Para los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo Es una muy buena oportunidad para burlarse Digamos, en este caso, de dos aspectos Primero, de una figura como la del profeta Mahoma Que es muy sagrada para todos los musulmanes Pero al mismo tiempo jugando con el discurso pornográfico Que es muy tradicional Que es muy recurrente En la caricatura de humor Y en este caso, pues Mahoma Que es además De acuerdo con el Islam Está totalmente prohibido Que se le represente Para ellos esto es una herejía Pero además es una herejía Más grave Porque se le presenta como una estrella Del porno Que en lo que él está diciendo es Y mis nalgas ¿Te gustan mis nalgas? Entonces Es exactamente la mayor irreverencia Que se puede pensar De una figura que Que es sagrada Y que no se puede representar Pero además se le representa De la manera más morbosa Con la pretensión De ridiculizarlo al máximo Hay que entender que Para el Islam La manifestación Ya sea en imágenes O en cualquier otra forma De figuras físicas De sus profetas O de sus personajes Resulta una Una falta de respeto Una herejía Sin embargo Estos grupos Que son los minoritarios Denominados grupos yihadistas Que toman O que Interpretan el concepto de yihad De guerra santa Al punto de llevarlo A la violencia Son los minoritarios Y tienen como finalidad Principalmente política Hacer ver A las comunidades europeas En este caso En Francia Que es el hecho más reciente Su oposición Hacia eso Que ellos consideran Una ofensa O una burla Hacia su religión Porque ellos Lo consideran sagrado Otro ejemplo Es de esta Que dice Que se tiren Todas las religiones Y entonces La Biblia El Corán Y la Torah Y por ejemplo Esta caricatura Dice Le Pen El candidato Que es como usted Bueno Ya ve la imagen Que ellos ponen Para mostrar Que bueno Ellos tampoco No son de extrema derecha Entonces También atacan Islamismo Como atacan De extrema derecha Como van a atacar Otras religiones Y otra cuestión Interesante Es entender De que también Dentro de los países Árabes Una acción Ante todo Sumamente valiente Eso hay que Entenderlo Y sobre todo Quitarse el sombrero Para las personas Que lo hacen Dentro de estos países También existe Sátira política Y crítica política Contra los gobernantes Por ejemplo En Siria El dibujante Ali Farsad Ha sido un gran Opositor Al régimen De Bashar al-Assad Con las consecuencias De que lo agredieron En media calle Así como también En la misma Arabia Saudí Hay un video Colgado en internet De un De un De un humorista Llamado Hashim Hafez Que Se mofa De la ley Que hay en Arabia Saudí De la prohibición De que las mujeres manejen Un vehículo Entonces Haciendo un paralelismo Con la canción De Bob Martin No woman No cry En su video Dicen No woman No drive Haciendo esa Alusión Y un punto también Muy interesante Que ocurre En la misma Iraq Donde es el foco De concentración Del Estado Islámico Hay una serie televisiva Llamada Estados del Mito Donde se burlan justamente De los miembros Del Estado Islámico Así como también De sus ideologías Entonces vemos que también en estos países Hay sátira política Hay sátira política Hay crítica política No es que los gobiernos Los callan por completo Evidentemente A los gobernantes No les va a gustar Como pasa también En Occidente Porque no podemos decir Que aquí en Occidente No hay censura De opinión Porque eso sería Una postura Bastante Bastante ingenua Fíjense ustedes En Costa Rica Tenemos un caso De una persona asesinada Por hacer Cuestionamientos ¿Verdad? Que es Parmenio Medina Un comunicador Que fue asesinado En las mismas Digamos Bajo los mismos Preceptos De que él estaba cuestionando A la Iglesia Católica Por ejemplo Este es un caso Que uno lo puede encontrar Repetido En distintos lugares Del mundo El periodismo Ya se sabe Es una profesión Muy peligrosa Cuando uno la asume Con este tipo De seriedad ¿No? El caso de Francia De periodistas Que cuestionan A través del humor Pues ya ven ustedes Que no es Una situación aislada Aquí en nuestro país Lo hemos tenido El debate se ha polarizado En dos direcciones Uno en torno A la libertad de expresión Como lo señala El periodista Y bloguero Costarricense Cristian Cambronero Para la libertad de expresión No puede haber puntos medios Ni temas vetados Sagrados O intocables Y segundo Quienes abogan Por el respeto A las creencias religiosas En este bloque Vamos a conocer Los argumentos Que se manejan En uno y otro sentido Sobre este tema El concepto De libertad de expresión Va muy aparejado A la noción Del estado liberal De derecho O del estado Constitucional De derecho En la medida En que se considera Una libertad fundamental Del ser humano Que deriva De la dignidad De la persona humana Y que es el derecho Que tiene toda persona Sin distingo De expresar Ideas Opiniones Informaciones Estados de ánimo Expresiones artísticas Etcétera Sin censura previa Y sin verse perseguido Ni limitado Por el ejercicio De esta libertad Una de las condiciones De la libertad de expresión Fundamentales Es que uno se pueda reír De los poderes Si eso no se puede Ya es el primer paso Para detectar Que ahí hay una Una ideología De poder Que no quiere Que se le desacralice Y si uno no quiere Que se le desacralice Es porque Evidentemente Tiene condiciones Que apelan Al miedo Por ejemplo Esa es una de las características Del poder Escribir Sobre O insultar El máximo signo De los musulmanes Que es el profeta Este es No es cuestión De libertad De expresión Sí Pero esto es Insulto A mil ochocientos millones De habitantes Que profesan El Islam Ya basta Ya basta Ya Las temáticas Que abordaban Las revistas Ciertamente Tenían En algunos puntos Contenidos Xenofóbicos Y racistas Y esto es Una cuestión importante Hacer burla De una fe Que cual sea Va a igual Evidentemente A generar molestia Pero el más Importante De las implicaciones Que uno podría entender Desde la perspectiva Latinoamericana Es el hecho Proyectándolo También hacia Europa Es el hecho De cómo Se están Intensificando Los estereotipos Raciales En Europa En los países Occidentales Y que esto Tendrá implicaciones Inmensas Para las culturas Musulmanas En estos países No solo En Europa Sino también En los Estados Unidos Persecuciones Atentados Como respuesta A la violencia De los grupos Yihadistas La libertad de expresión Para lo que sirve Realmente Es para proteger Ese discurso Que es ofensivo Ellos ponen a prueba La coherencia Del sistema democrático Y me parece a mí Que aunque no nos guste A mí no me gusta Es importante Que lo puedan cumplir Es que en Francia Para mí Y eso es otro tema Personalmente Pero no hay Tanta libertad de expresión Los medias Generalmente Todos dicen la misma cosa Y son los mismos Es la misma gente Que va editando Los papeles En diferentes periódicos Porque muchos Son los mismos Grandes grupos Y en fin Para mí No existe tanta Libertad de expresión Otra ironía Casi De esto Que hay gente Desfilando Para libertad de expresión Teniendo dirigentes Que no Están con esa ideología Y que tampoco En un país Donde para mí Personalmente No hay tanta libertad Las sociedades democráticas Deben proteger Aún Aquellos Mensajes Aquellas Opiniones Que resulten Que resulten Desagradables Que resulten Chocantes Y que resulten Inquietantes Para algunos sectores De la población Sin embargo La libertad de expresión En una sociedad democrática Como cualquier otra libertad Tiene límites Y tiene restricciones Y esos límites Deben estar Expresamente recogidos En la ley Creo que Que si existen límites Es solo cuando Se trabaja Dentro de un periódico Si se trabaja Dentro de un periódico De ahí Te van a poner Limitaciones Sencillo Porque el artista No tiene Limitaciones Y cuáles son límites A la libertad de expresión Estos discursos De odio Racial Religioso Que incitan A la violencia Que incitan A la discriminación De grupos sociales Que sucedía esta Con la revista Charlie Hebdo Tendríamos que verlo A nivel de cada una De las caricaturas No es crítica Es insulto Lo que presentaron Y insultos No tenemos que hablar De insultos Tenemos que hablar De respeto Del ciego humano Como es Cualquier discurso Así sea Un discurso Que pueda ser Ofensivo Mortificante Hacia determinado Grupo de la sociedad En principio Dentro de una sociedad Democrática Dentro de las regulaciones Que tenemos Debe ser tolerado En el caso De que haya algún exceso Hay procedimientos judiciales Que se aplicarían O incluso Las personas Que se puedan sentir ofendidas Tienen todo el derecho De protestar Y de manifestarse La cultura nuestra Es completamente distinta Nosotros respetamos Los mayores Respetamos Los signos Respetamos Nuestra religión A cualquier musulmán Le insultas Su profeta Es como darle Una bofitada No debe ser así De esta forma Libertad de expresión Pero sin insultar Libertad Sin insultar El otro Puedes tener Toda la verdad Que quieras Pero sin Insultar A la gente Y gente Que no la conoces Ni conoces Su cultura Entonces ¿Cómo te metes En estas cosas? Esto no justifica Lo que se hizo En París Estamos en contra De estos actos Pero La gente Tiene que entender En que Debe respetar La opinión De los demás La cultura De los demás A pesar Que no es La misma cultura De occidente La revista Charlie Hebdo Publica Contenidos Que son ofensivos Y que son irrespetuosos Y yo le diría Yo como director Como medio de comunicación No publicaría Contenidos Que tengan El fin Explícito De ofender O de agredir A algún grupo Ahora Si alguien Dentro de la sociedad Costalicense Quiere hacerlo Debería tener El derecho De hacerlo El humor La manera humorística Para efectos legales A veces Es un atenuante Jurídico Que algunas veces Se puede utilizar Pero como legalmente Al ser un atenuante Jurídico Yo no puedo acusar A alguien Que dice Pero que le pasa Si yo lo que estoy Es contando un chiste Esto no es cierto Ese atenuante humorístico Desde el punto de vista legal Libra a la persona De ser acusada O podría librar A la persona De ser acusada De Digamos De algún delito De difamación Por ejemplo Si una revista Su función fundamental Es Poner a prueba Los límites De la libertad De expresión De una sociedad Democrática Siendo ofensivo Contra grupos religiosos Esa es La misión Que esa publicación Y que sus lectores Esperan Que cumpla Entonces va a tener Que seguirlo haciendo Los acontecimientos De París Nos ponen En una enorme Claridad La colisión Entre derechos Fundamentales Y particularmente Lo que tenga Que ver Con el ejercicio Amplio De la libertad De expresión De la libertad De prensa Del derecho A la información De la ciudadanía Y correlativamente El nivel Digamos De tolerancia De aceptación Que puedan haber En algunos sectores De la población Que en estos casos Queda Muy claramente Evidenciada La falta De tolerancia Frente al ejercicio Amplio De la libertad De expresión Deberían Los especialistas De la revista Ser digamos Cuidadosos Entre comillas Respetuosos De ciertas Creencias Como por ejemplo Las que manejan Los musulmanes Donde no se puede Representar Al profeta Mahoma La respuesta De ellos Es que Estarían siendo Contradictorios Porque El objeto Digamos De la burla Es Total Y en el caso Específicamente De las religiones Ellos plantean O parte De un principio De libertad De expresión Que implica Que porque Ellos Que no son Creyentes Que porque Ellos Que creen Que las religiones No son Un discurso Digamos De verdad No solamente La musulmana Sino La cristiana Con la que Por cierto Digamos Abundan Las caricaturas Contra Digamos Los preceptos O burlándose Los preceptos Del cristianismo Por qué No podrían Hacerlo Eso es Sería una Contradicción Si ellos No 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 hicieran Esto Ese odio Hacia Una raza O una religión No debe No debe existir Entre gente Que dice Que es Civilizada Porque soy Distinto En mi forma De ser En mi forma De pensamiento En la forma Del color De mi piel Me tienen Por debajo Del pie No señora No debe ser así Si hablamos De libertad De democracia De libertad De expresión Tiene que haber Un respeto Hacia el ser humano Sea pobre Sea rico Sea quien sea Uno de esos puntos Importantes Es entender Que la comunidad Musulmana No tiene Un criterio Unánime De apoyo Hacia los ataques Terroristas Son grupos Minoritarios Que hablan O atacan A ciertos grupos En nombre del Islam Pero todas Estas manifestaciones En Francia En España En Alemania Argumentan De que estos grupos No representan A la comunidad Musulmana En Europa Yo no estoy Diciendo En que lo que Se pasó En París Es bueno O mal No Para mi Matar Un ser humano Es crimen El Corán Dice El que mata Un ser humano Sin causa Justificada Es como Matar Toda la humanidad El que salva De la muerte A un ser humano Es como Salvar Toda la humanidad Esa es la creencia Nuestra Por eso Hay un grupo Que no entiende Bien el Islam Y estos son Los extremistas Porque Interpretan El Islam A su modo Ahora El caso De la revista Charlie Hebdo Nos debe También plantear Que no es El único Caso Ni el más grave Aún siendo Tan grave De violación A la libertad De expresión En el mundo Hay periodistas Perseguidos En todo el mundo Hay periodistas Asesinados En todo el mundo Hay graves Violaciones De derechos Humanos En todo el mundo ¿Verdad? Y a veces La prensa Occidental Digamos Destaca Mucho Algunos Acontecimientos De estos Que son graves Reitero De una gran Gravedad Pero Invisibilizamos Otras voces Otros contextos Otras sociedades A veces Mucho más cercanas México Honduras Etcétera En donde se persigue A los periodistas En donde hay Asesinatos De periodistas En donde hay Violaciones Cuentas De derechos Humanos Y Pues No lo ponemos En la misma portada En que estamos poniendo También Estos acontecimientos En montones En montones De regímenes Es absolutamente Imposible Que uno pueda Hacer una caricatura De el político De turno Que está gobernando De manera dictatorial En Siria Con esta Espantosa guerra civil Que tiene más de dos años Y que nadie interviene Nadie dice Yo soy Siria Cuando ocurren Y que hay Han habido más de 100 mil Personas muertas En estos ataques O en Nigeria Con el grupo Boko Haram Que secuestra niños Y hace también Estas matanzas Y que nadie Levanta la voz ¿Por qué la gente Levanta la voz? Porque ocurrió En una potencia occidental Ocurrió en Francia Estas mismas situaciones Ocurren todos los días En Gaza Ocurren también En Libia En Siria En Mali Donde hay intervenciones Justamente por ejemplo De Francia En Libia Y en Mali Y nadie alza la voz Al respecto Porque son En el foco En el corazón De estos grandes países Entonces vemos aquí Que hay una balanza De una Doble moral Una hipocresía De los políticos En este sentido A mí me da un poco De rabia eso Porque tuvieron que morir Cuatro caricaturistas O por lo menos Diecinueve personas Para que tuviera Un efecto noticioso fuerte El número de personas No hace la noticia Sin embargo De ahí Los periodistas Los medios Los canales Son los encargados De crear este efecto ¿Verdad? Sí me da un poco De rabia De ahí El número es el que Crea la noticia Ahora ellos mismos Son noticia Ellos mismos Están haciendo Una autonoticia Eso les va a dar Para crear No sé cuánto tiempo Hoy Muchas de las personas Que alzan la voz Por el ejercicio De la libertad de expresión De estos periodistas En Francia Son personas Que son muchas Intolerantes A la disidencia En su mismo país Entonces Tampoco Tengamos esa doble moral La libertad de expresión Se defiende En todas las instancias En todos los momentos Y en todos los contextos Y entonces No tengamos Un doble discurso Frente a los acontecimientos Tan graves Que han sucedido En Europa Sino que empecemos También A defender Las libertades Y los derechos Comunicativos En el propio país Hemos tratado Hemos tratado de llevarles Un programa completo En el cual Se incorporen Los más diversos Puntos de vista Sobre el sucedido En la revista francesa Charlie Hebdo Esto con el objetivo De que podamos tener Más elementos de juicio A la hora de tener O tomar una posición Con respecto a lo acontecido Además Hemos considerado Relevante Profundizar en un tema Que se cruza De forma paralela Con este caso Y es acerca Del conocimiento Mucho o poco Que tenemos Con respecto A la cultura musulmana Que practica La religión islámica Por esta razón En materia gris Dedicaremos el programa De la próxima semana A conocer un poco más Sobre esta cultura Y algunos de los mitos Que se han construido Sobre ella Los esperamos El próximo martes A las 7 de la noche Acá en Canal UCR Que es Televisión con Sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!